Bueno, acá estamos con Guillermo Márquez que le acaba de ganar 6-1 y 6-3 a Gustavo González por la ronda de 32 de Shanghái en la sexta categoría. Guille, un partido demasiado corto, cuesta apenas una hora y yo cuando te fui a filmar estaba jugando horrible, pero veo que no jugaste tan horrible. Contame, contame cómo fue el partido. Te agradezco, te agradezco el apoyo que me da. No, la verdad, la verdad que cuando filmaste yo estaba del otro lado, por suerte estaba lejos, igual los errores se veían, pero a distancia. La verdad es que me filmaste en un punto horrible. No quiere decir que jugué mucho mejor después, pero un poquito, algún punto más me tía. No, la verdad que fue un partido raro, el lunes a la noche para mí la verdad que son mortales, como me imagino que para varios. Y bueno, por suerte terminó rápido, fue un partido de pocos peloteos, duraba muy poquito, nos equivocábamos mucho los dos, no duraban ni tres pelotas, que alguno de los dos se equivocaba. Así que pude aprovecharme y tratar de equivocarme menos, y aprovechar y poder sacar el partido de adelante. ¿Te pudiste acomodar bastante para pegar con tu brecha, invertido, cruzando? Sí, 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 tirando un poquito de pista, la verdad que trato de evitar mucho el revés, porque estoy pegándole mucho con el live, voy a tratar de hacer una pretemporada en el verano afirmando eso, porque si el año que viene ya quiero jugar quinta, tengo que mejorar muchísimo el revés, así que el verano va a ser puro revés, así que arranco el año con todo. Mientras tanto, trato de ejercitar la firma y poder llegar a pegarle el drive invertido, que por suerte me está saliendo bastante bien. Ya estamos llegando a fin de año, ¿cómo te viste vos en esta temporada? Y la verdad que bien, bastante irregular, voy a ir muchos partidos, muchos campeonatos en puertes finales, semifinales, una finales, un campeonato por suerte, después perdí mucho en primera ronda, con debutantes, que bueno, no saberlo, no conocerlo, siempre entraba medio con mucha incertidumbre, terminaba perdiendo el primer set, y bueno, se me iba todo el partido. Y bueno, aprendiendo de los errores del año pasado, que me anotaban campeonatos que había, y llegué a fin de año con las dos piernas que no pudiera más, y el máster que jugué el año pasado fue tristísimo, así que tratando de afianzarme bien y estar bien físicamente para poder jugar el máster de este año más cómodo. Y ahora, bueno, en lo que queda del año, la Copa Davis, el máster, ¿cuál es el objetivo más importante para vos? Así, en grupo, tenemos muchas ganas de ganar la Copa Davis con los capos de caballitos. Vemos muchas posibilidades, ya que principalmente por la dupla, la número uno del ranking, boludo, yo me dije, y bueno, confiado en ello y poder sacarla. Y después, algún que otro campeonato que me anote, sigo participando, sigo jugando en Tokio, hoy juego contra, ahora estoy esperando a ganador, ojalá que me toque un compañero de la DEI, que es Juan Pablo Oliveira, así nos podemos cruzar, y principalmente porque vengo unos partidos arriba de él, así que voy a ir con más confianza, voy a ir con más confianza. Así que espero que el partido va a ser a cara de perro, ojalá que grite, que grite como grita siempre. Pero vamos a seguir, conservando la amistad como siempre, la verdad que es un club bolino. Bueno, Ville, ¿querés hacer alguna dedicatoria? Bueno, le dedico a mi familia, a mis amigos del circuito, que la verdad que son muy copados, y a mi novia, que me debe estar esperando, roncando plásticamente. Bueno, Ville, te felicito, y ahora roncar vos también, ¿eh? De derecho, de derecho a eso.